¡No! Descarado. Ni siquiera me dio el derecho a una llamada. ¡Esto es totalmente ilegal! ¡Un abuso de poder! ¡Espere, espere, capitana! Que yo salga de aquí para que vea quién soy yo. ¡Lo voy a denunciar! ¿Cómo está, señora del Junco? ¿Ya más tranquila? Si cree que me voy a arrepentir y a pedir perdón, está muy equivocado. Yo le dije la verdad en su cara y volvería a hacerlo cuantas veces sea necesario. Usted no faltó el respeto, señora. Eso no es la manera ni el tono de hablarle a un capitán de la policía. Pero dígame, ¿mentí? ¿Acaso inventé lo que dije? No. Usted violó la ley al tener una relación con los Gallardo y no revelarlo. El que tiene que estar aquí dentro por ser cómplice de la conspiración que ellos hicieron en contra de mi familia es usted. Abra la celda, por favor. Gracias. Ahora ciérrela. ¿Qué está haciendo? Encerrándome con usted. Soy un delincuente, ¿no? Entonces, los que violamos la ley tenemos que estar juntos. Le dije que me denunciara. ¿Por qué no lo hizo? No me haga reír. Usted no pasaría ni una hora en la cárcel. Para eso tiene a su ex-suegro, el gobernador, o a su hermano, el senador. ¿Y qué me dice de sus amigos del FBI? Por eso hace siempre lo que se le pega la gana. Porque es un intocable, ¿no? Déjeme decirle algo, señora. A mí no me molesta que me toquen. Si lo merezco, aquí, la única que se cree intocable es usted. Insolente. Entienda esto. Esta estación de policía no es su rancho y ninguno de nosotros somos sus vaqueros. ¿Queda claro? A ver. Fernández. Usted no me puede dejar en esta ratonera. Está bien. La dejo libre. Para que rinda su declaración. La próxima vez tenga cuidado con lo que diga. Puede pasar toda la noche encerrada la siguiente vez. Gracias. ¿Y mi bolsa dónde está? Estoy ya. Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro No me alcanza para sentir No me alcanza para sentir Gracias por ver el video